Bueno, más o menos les cuento, como siempre lo hacemos, que esto es un convenio que firmó el Intendente con la Comisión Nacional de la Comisión en septiembre del 2008 y hasta ahora llegamos a entregar 3.600, 3.600 mensuales, es un número muy importante, recordamos que hace muchos años había que esperar que surgiera alguna baja para poder otorgar un alta. Así que bueno, esto es gracias a la señora Presidenta, que siempre dice que es un derecho que tienen todos los que están dentro de la ley, que cumplen más de 7 hijos, discapacidad o mayores. Así que bueno, muchas gracias, más que nada por confiar en nosotros como lo hacen siempre, por hacer en la Secretaría de Acción Social o en los distintos centros donde fueron presentadas. Y creo que estamos pasando lo que necesiten y cuando lo necesiten pueden contar con nosotros. Muchas gracias. Para nosotros es una gran alegría que esto sea así, que estamos trabajando juntos con ustedes, para que la gente tenga las pensiones que tiene derecho. Bueno, y en este momento son ustedes los que han llegado a acceder a las pensiones. Para ustedes seguramente es un motivo de felicidad, queremos compartirlo con ustedes porque también para nosotros es un motivo de vivir. Hemos trabajado con esto, todos juntos, ustedes han confiado en nosotros y llegamos. Sabemos perfectamente que no es la solución de todos los problemas que uno puede generar en la vida, pero ayudan, son importantes. Venimos de ustedes y que si saben de alguien, vecino, amigo, conocido, que esté en las condiciones de la ley, nos lo traigan, nos lo acerquen. Porque hay gente que no sabe y no tiene beneficio porque no sabe. Y nosotros los podemos ayudar para que puedan llegar a obtener el beneficio de las pensiones. Madres y de hijos más, mayores y discapacitados. Es un beneficio universal. Antes era muy poquito, como se podía. Las pensiones eran escasas, tardaban muchos años. No era difícil, no era fácil conseguirlas. Ahora, después que Cristina, la presidenta, dispuso que eran para todos los que estaban las condiciones de ley, nosotros las sacamos para todos. Y vamos a seguir en este trabajo. Que soy del NOS, tráiganos los, si están en las condiciones de ley, nos vamos a seguir. Quiero decirles dos cositas. Bueno, salen más rápido. ¿Cuánto tiempo le tengo a ustedes? ¿Sabrán? ¿Un año? ¿Un año o un mes? ¿Un año? ¿Un año? ¿Un año? ¿Un año y cinco? ¿Los años? Bueno, estamos acelerando. Antes no, vamos. Vamos a tratar de hacerlo más rápido. Y lo otro que les quiero decir, que son para todos. Y cuando estas cosas son para todos, los argentinos tenemos que actuar con total libertad e independencia de todo lo que nosotros podemos tener que nos diferenciar. Yo estoy seguro, porque lo he impuesto así desde el principio, y lo he impulsado así, y quiero que sea así, y tiene que ser así, que a nadie de los que vienen, los nacionales, los argentinos, los merneses que vienen a solicitar o tramitar una pensión, se les pregunte nada respecto de ellos. Si son buenos, si son malos, si son de Boca, si son de River, si son de San Lorenzo, si son independientes, si son peronistas, si son peronistas, si lo quieren al Vasco o no lo quieren al Vasco. Es para todos y yo estoy, pongo las manos en el fuego. ¿Es así o no es así? Para todos, para todos. Cuando la regla es para todos, es para todos. Y así tenemos que lograr nosotros. Pero después no pelearemos en otras cosas, ¿no? Yo soy de Boca, estoy contento de lo que se nos ha dado en esa capilla y de ese capilla. Es diferente. Los de River también habría que estar contentos de poder traer. Bueno, les quiero decir que estoy muy feliz hoy. No siempre o bien feliz. Llegué tarde y les pido disculpas porque atendí a María Luján. Recién estuvimos más de una hora charlando. Yo, que es la mamá de Lucas, el nenito que falleció en el tren y que estuvo tanto tiempo desaparecida. Una mujer muy fuerte, que tiene una gran conciencia, un gran dolor, pero que está dispuesta a buscar noticia y ayudar a todas las otras víctimas. Lo nuestro es también así. Y a veces momentos de alegría como este, el que pasó con ustedes, y momentos de dolor, de tristeza. A nosotros nos ha dolido mucho ver el carro carril. Peleamos mucho por eso. Insistimos mucho en que las cosas tenían que cambiar. No pudimos hacer mucho. Espero que las cosas puedan cambiar ahora. Tenía que pasar esto, bueno, para que cambie. Pero, bueno, para que las presidencias salgan. Gracias a Dios está obteniendo muchos éxitos en ese sentido. Gracias a la presidenta Cristina, que ha dispuesto que sean para todos. Todos los que están en las condiciones de la ley pueden acceder a la presidencia. En este caso son 64, pero llevamos cerca de 4.000 entregadas desde que se universalizó el beneficio. A esta altura todavía hay gente que desconoce, como usted bien pide siempre, si conocen a algunos que lo traigan y que realmente se va a hacer. Yo lo compruebo porque veo que mucha gente se pone en contacto conmigo y no conoce el beneficio y porque todavía hay mucha gente que lo sigue tramitando. También hay gente que llega a la condición de la ley recientemente, por ejemplo, las que tuvieron ese primo hijo. Continuamos con la señora María Luján, la mamá de Lucas Mendini Rey. Hoy, hoy, porque, bueno, sufre mucho dolor y tiene una gran vocación. Es Hugo, el hermano de Alavisci. Hemos colaborado con ella desde el principio, lo podemos seguir haciendo como vecinos, como seres humanos, como padres. Doctor, ella en todos los medios nacionales dijo que después del doctor se entregaran las imágenes que pudieron dilucionar a donde estaba Lucas, ¿no? Sí, yo preferiría, no, que no me repregunten más del tema ese porque prefiero mantenerlo en resalto. Decirle la ordenación Aranda, ¿cuándo le podrán licenciar los primeros? Es padre, a madre, con Mónica, también, así. Yo le pediría ese favor. ¿Cuál es el trabajo que va a ser el municipio en conjunto con el gobierno nacional a partir de ahora que después fue convocado, no? Bueno, nosotros ya nos hemos integrado al Ministerio de Planificación en esta comisión. Vamos a aportar todas las inquietudes que nosotros hemos manifestado desde hace tiempo por respecto de salud. No sé si hay alguno de los papeles que hicieron. Son muchas cosas que se han podido hacer y otras que han quedado todavía inconclusas. Para negarse, acompañar, nada. No me gusta acompañar. Gracias. Hubo, sin embargo, algunos otros concejales que no se han venido en el partido, comprendiendo la magnitud de la cuestión, han puesto la iniciativa y parece muy bueno. Reconozco el trabajo de esos concejales que ponen por encima las grandes cosas a las divisiones partidarias. Doctor Otasek, ¿cuántas víctimas finalmente arrojó esta tragedia a víctimas de Marlenece? Digo, porque escuchamos por ahí que son alrededor de 11 muertos, Marlenece, usted está... Víctimas completas no tengo en cuenta. Un viernes, Juan Carlos, desde el año pasado, quiero hablar. No, porque son muchos, pero no cuatro muchos. Ayudamos a todos los que se han acercado a nosotros y a todos los que hemos tomado la atención. Doctor Otasek, la posición se pone siempre por oponerse, porque no debe caminar Merlo, no debe ver las obras que se hacen en una punta o en la otra de Merlo. No pasean por libertad, no pasean por San Antonio de Padua, no van a Pontevera, ¿qué se quedan? ¿Siempre sentadas en la butaca? Oye, yo le voy a decir fácilmente, la libertad es libre, tiene que ver que hacerlo bien. Pero hay un dicho bien que dice que no hay percibido que se requiere ver. ¿Qué va a ser? Así está hecha la política, es bueno que hagas la posición. Perdón, con respecto a los museos, a esa cuna del arte, ¿cuándo comenzarán? Ah, no sé, la verdad han llegado todas las inscripciones para que estén en marcha, han designado los museos, he dispuesto los fondos, ahora tienen que trabajar los museos que están enviados de eso. O sea, está todo armado como para que empiecen a funcionar. La usina está funcionando, no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada. Falta poquito, falta poquito. No puede ir, pero falta poco, está muy avanzado todo. Doctor Otasek, hay una inquietud de la gente de libertad con respecto a la Ruta 21, el del tramo que todavía está inconcluso, ¿qué le podemos decir a la gente? Lo mismo que he dicho siempre, es que es una obra hidráulica que no hay que hacer la provincia, porque no la hizo, porque como no está hecha la obra hidráulica, no se puede completar la ruta. Nosotros seguimos inscribiendo a la provincia de Buenos Aires, a la provincia de la provincia para que acelere el trámite de esa obra hidráulica. Nosotros no vamos a permitir que se pavimente una ruta si no está hecha la obra hidráulica, que muchas veces lo dije, muchas veces, para que se inunde y no dé el agua por rato. También usted hizo una presentación ante la provincia para...